Música ¿Esto lo había hecho no menos al menos? Sí Pero había sido el alto ¿Y qué es que volverá? No sé cuando me puedes para qué Dijo que la haces mostrando el alto Pero a lo mejor ¿Vuelve una otra vez? ¿Vuelve una otra vez? ¿Los motos vuelven? ¿Cómo que no? ¿No vuelven? ¿No sabemos si no vuelves? ¿Tú has visto algún motos volver? No, entonces Pero a lo mejor vuelven porque no lo vuelves Pero a lo mejor No se ha arrepentido de decir lo que dijo en la parte Me dijo ¿Pero quién sabe? ¿Puedo venir? ¿O no puede volver? ¡Va a volver! ¡No voy a volver! ¡No digas mi tontería! ¡Luna es el segundo para contarte lo que hay! ¡Mira! Dice que murió Luna y me está roido en la cabeza ¡Yo me doy! ¡Adiós! ¡No me he comido! ¡Estoy alto! ¡Es que me da limpo mi cabeza! Seguro que no la ha hecho al alto lo menos como yo al final no se podría decir ¡Tú! ¡No me he comido! ¡Sin! 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 pero no puedo seguir así Anabel, es que ahora mismo estás aquí pero mañana puede ser que no estés como le pasó a Luna deja de seguir lo que está cabello de ella no, ¿te gusta cabello de eso pero así? ¡Pate! 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 ¿Cómo te llamas hija mía? ¿Qué te ha pasado? Y dime hija mía ¿Tienes algún asunto pendiente? No ¿Tienes pendiente una promesa? No, porque la repito ha pasado que la repita Eso no es motivo suficiente hija mía No puedes estar aquí si tienes ese asunto pendiente ¡Anda, ve! Cumple la promesa hija mía ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Nuna! ¿Qué dice? ¿Estáis Luna? ¡Nuna! Dile a una vez que tiene que creer para verme. No se creer en ella para verla. ¿Sabes que no crees las cosas? ¿Por qué no se creer? Los átomos no se ven, pero existen. Los átomos no se ven, pero existen. Los ácaros no se ven, pero existen. Los ácaros no se ven, pero existen. Los ángeles no se ven, pero existen. Los ángeles no se ven, pero existen. ¡Luna! ¡Abrita, brita! Pues les he estado. He estado en el cielo. Me tienes que contar cómo es. Aparecí ante una luz. La luz venía de unas escaleras que iban para arriba. Había de unas escaleras que iban para abajo, que era total oscuridad. Una furia extraña me subió a las escaleras que iban para arriba. DiAngelo y alguna c等osa o cernosa. Mira escribí usted, motores es que se obtienen fue. Cien animales. ¿Tienes todo lo que dijiste? Wow! ¿Me he podido sin mentir a Dios? No, a Dios no se me puede mentir. Asli, para ti tengo buenas noticias, he visto tu hermano, está muy bien. No quiero verlo, no puedo verlo. La que verás cuando vayas a ti. Bueno, ya que os he contado todo, tengo que irme. ¡No te vayas! ¡Quédate! No os preocupéis, yo os estaré viendo desde el cielo y algún día vendís conmigo. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Hasta pronto. Luna, ya estoy aquí. Quiero ver a mi hermano. Qué alegría verte, Ashley. Acompáñame. Y esta ha sido la historia de Luna, Ashley y Anabel.